Hola, hola amigos de YouTube. Como siempre, cumpliendo con lo prometido y el hechizo del día, seguimos con la abundancia económica. Aquí pueden observar el símbolo de dinero que representa dos peces chinos y la tasa de la abundancia. Vamos a necesitar un símbolo como este. Si no lo tienes, puedes sacar una captura de pantalla. Vas a poner una vela amarilla al centro porque vamos a formar un triángulo. A la derecha una vela verde y a la izquierda una vela anaranjada. Y vamos a hacer el siguiente conjuro. Espíritus elementales, espíritus de la abundancia. Yo los invoco y les pido que la abundancia y la prosperidad se multiplique en mis manos. A cambio, me comprometo a respetar toda manifestación de vida, plantas y animales. Gracias, espíritus debas, por permitirlo. Se hará una repetición de 108 veces y cuando has terminado y cuando se han terminado las velas, este símbolo lo vas a colocar en tu casa al lado izquierdo, tomando como punto de referencia la entrada principal de la casa. Recuerda que mi WhatsApp es 503-7232-8756 y todos los días estoy recibiendo muchas sugerencias sobre videos que les interesa. Y sobre todo en este canal que vamos a tener siempre un hechizo diario, práctico, sencillo, pero poderoso.